un bien que hay hombres en el mundo real bueno vengo a esto este vídeo es la continuación del primer vídeo que hice de la historia del robo y de cómo se llama bueno porque estoy aquí este vídeo aquí voy a hablar de mi sentencia voy a hablar de la flaca y de las joyas y de mi primer día en la cárcel cuando yo llegué a la cárcel para que usted entienda este vídeo vayase aquí en la descripción voy a dejar el primer vídeo que es la historia del robo y la y el día de mi arresto para que lo entienda ok antes de empezar estos vídeos yo no los hago de ninguna manera para inducir a que la gente comenta crímenes y vengan a ver a un lugar de esto nada estos vídeos yo los hago para concientizar a que se retire las tonteras que anda haciendo a que no haga que no comenta delitos porque estas son las consecuencias de las de los malos actos y bueno me ha costado caro yo voy a 10 para 10 años y así de que si más preámbulo pues aquí les voy bueno como les había dicho yo me fracturé el pie cuando la policía me iba correteando yo me fractura el pie entonces llegué a la cárcel en muletas me llevaron al hospital y llegué a la cárcel en muletas cuando me llevaron cuando entregarla a las holding cells a las celdas de separo a los separos lo primero que vi cuando llegué porque ya me llevaron de noche porque me agarraron temprano como en la tarde pero como llevaron al hospital ya cuando me llevaron a la cárcel yo ya estaba ya era escuchada estaba de noche y lo primero que vi cuando llegué fue en la flaca en la placa ya la tenían adentro no y nada pues me tocó la ventana y la saludé y todo estábamos jodidos hasta ahorita yo no sabía en el lío que estaba metido yo todavía andaba arrogante todavía creía que el dinero lo podía solucionar todo y que no sé qué la cosa fue que como me llevaron con muletas y todo eso estuve en booking estuve por un por cuatro horas me metieron que me bañara y todo ese rollo me dieron mi uniforme y me pasaron a una área de que había en la cárcel que era de más de máxima seguridad en la cárcel donde tienen a los criminales más pesados y ahí me metieron a mí pero a mí no me pusieron en populación me llevaron al hoyo porque me llevaron a lo yo porque andaba en muletas traía un pie fracturado y no podía estar en populación por mi seguridad y me metieron a una celda con un man que traía un brazo quebrado y yo traía una pata fracturada o sea que los metieron ahí a los dos y incluso los guardias se reían porque decían bueno estos dos tipos ni modo que se vayan a pelear entre ellos no sea un vato con la mano quebrada y yo con el pie de jodido o sea ni modo que nos pasáramos a pelear entonces bueno pues me llevaron eso fue un jueves llegué yo este no lo podía creer que hacía 24 horas antes este había estado en una discoteca pasándome la bien chingón y 24 horas más tarde estoy en una celda en el hoyo arreglando mi cama con una pata jodida y con todavía con la incertidumbre de no saber qué va a pasar con mi futuro o sea hasta ahorita yo estoy ignorante de la ley hasta ahorita a pesar de la fechoría que hemos hecho yo yo no 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 todavía no me cae el 20 que tan grave es el problema donde estoy metido yo digo es un simple no sé a mí el tipo me preguntó mi compañero de cuarto me preguntó por qué estoy yo le dije no pues por esto y esto uno al principio le mentí no porque así es que tienes que no tienes que exponer tu caso porque como estamos en investigación no quieres quemarte tú solo cosa que ya lo había hecho y había soltado toda la sopa lo que yo hice bueno si no hasta el siguiente día me traen mis cargos y ahí fue donde yo todavía no me caí el 20 aún así me trajeron en el lugar donde se hizo esta tontería una estupidez que no me siento orgulloso que conoce no había seis personas ok y nos cargaron por cada persona me dieron robo armado me dieron posesión de arma de fuego me cargaron con posesión de cuchillo me cargaron con con que nada con secuestro me cargaron con después de que moro píjico por llevarnos un carro y me cargaron con robos además de robo armado me cargaron robo o sea me dieron seis cargos por seis cargos y me dieron seis por cada persona sea en total me dieron 28 cargos que son 28 felonías o sea la gente me pregunta por qué tanto tiempo por tanto así porque la verdad es que aquí cuando te agarran te la dejan caer cachos aquí te la dejan caer machina modo de que no pueda salir bueno yo hasta ahorita cuando me llevan mis cargos que yo leo este montón de cargos yo todavía digo yo no pero me van a dar una fianza y voy a salir mi compañero de cuarto él ya sabía de más o menos de la ley me dice oye me dice el problema me dice si fuera si yo fuera tú me dice la verdad mejor preparando para lo peor porque la verdad el problema que trae está grave pero yo todavía ignorante y arrogante yo le decía nada yo que yo así bien 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 mamundo yo no voy a hacer ni un año que no sé qué me dice mira mira te voy a preguntar algo me dice ahorita vinieran y quisieran firmar que firmes por cinco años derecho tú lo firmaría yo le digo yo no firmó por cinco años digo yo yo no les voy a hacer ni un año esta gente ni un año les voy a hacer sabes cuánto llevo llevo 10 años bueno fue pasando el tiempo los investigadores encima de mí preguntándome cosas llegaban me llevaban a la corte me la cancelaban agarré un abogado y toda esta vaina el abogado este cuando el abogado me fue a ver por primera vez ahí tengo yo aquí tengo todos los reportes de policía y todas van aquí guardo todos los papeles porque lo guardo porque un día porque como en mi historia voy a sacar todo esto a la luz de todo lo que pasó o sea y con tengo planes de hacer de sacarlo un día de contar la historia en una serie entonces entonces tengo guardado todos mis papeles y en el reporte de la policía cuando el abogado me fue a ver y leyó todos los cargos que la policía medio y todo lo que la policía había había todo el reporte el abogado se me quedaba viendo así como oye y tú hiciste todo esto yo le dije pues no sé o sea porque la verdad que leyendo todo lo de la policía suena con una película de acción y yo pero pues me quedas o sea en el momento de la adrenalina o no sé o sea la verdad es que te hacen ver como lo peor no y si o sea me cargaron con todo eso y luego mirada mirada a la flaca en una ocasión que íbamos para la corte la mire en el autobús donde nos llevaron a la corte y nada por la flaca yo incluso le propuse a ella le dije no mira yo me voy a echar la culpa yo y que te dejen aquí que te dejen salir toda la flaca así con los ovarios que se cargaba me dijo mira me dice mira papi aquí caímos los dos los dos somos culpables y nos la vamos a hartar los dos a como nos toque entonces cuando la flaca me dijo eso es que una mujer me dijo esto entonces yo como que se me subió dije ok no lo vamos a hartar los dos entonces bueno pasa el tiempo yo sigo peleando mi caso que no había nada que pelear porque tenían un chingo de evidencia en contra mía tenían cámaras de seguridad habían vídeos fotos había todo que todo me comprometía entonces yo me iba a un juicio en el juicio me van a preír en el juicio me van a dar vida que es cadena perpetua entonces me traen la primera oferta me dicen ok me trae el abogado viene me está tu primera oferta cuánto 60 años 60 años de hecho le digo pero como yo no mataba a nadie o sea no se lastimó a nadie no matamos a nadie o sea por qué me dijo este es la verdad que hay ok seguimos peleando sigo peleando pasa más tiempo con unos ocho meses más nueve meses por ahí me trae otra oferta o hay otra oferta cuánto 30 años 30 años derecho y yo digo dios mío pero es que yo no 30 años espérate no pasa el tiempo bueno no la tomamos pero a todo esto seguimos yendo a corte yo miraba la flaca en el autobús siempre hablábamos no nos juntaba porque las mujeres las ponen en la parte delante hay una malla en medio y atrapamos los hombres entonces ahí con la flaca nos pudimos a platicar no y entonces este seguían lo mismo en que íbamos a en que íbamos a echarnos la paleta entre los dos pero después resulta que la flaca empezó a hablar en contra mí empezó a testiguar a contra mía que yo era el 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 autor principal que yo era el jefe que yo lo había obligado a ella que explique lo otro y por ahí se fue la cosa fue que me terminaron echando la paleta a mí porque mis dos compañeros que andaban conmigo no se vieron a la cuba nunca lo encontraron entonces ya cuando llega un momento de mi sentencia cuando ya pasaron pasaron de eso pasaron 15 meses yo en el ahí en el condado entonces me llegan a mí con la última oferta me dijeron mira esta es la última oferta aquí la tomas o la dejas y nos vamos a juicio pero el abogado me dijo pero no te recomiendo que no vayamos a juicio porque en juicio vas a perder porque si aquí los juicios miran chamaco gente gente aprendan sexto en las leyes de los eeuu es que mira si a ti eres culpable de algo que a mí lo que me mató fue la culpa porque yo después me sentí culpable yo no yo la comité un crimen y tengo que pagarlo ok pero aquí hay mucha gente que son culpables y todavía se hacen los del rogar y se terminan yendo a juicio les traemos una oferta de 10 añitos ok y terminan no no que yo no hay que me voy a juicio pensando que la van a ganar en juicio cuando el estado paga un juicio para son billetales los que el estado paga entonces de agrede de abde de lo hacen con todo el propósito del mundo de encontrar de encontrarte culpable porque ellos no van a gastar ese dinero de por gusto para encontrarte inocente y que te vayas no 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 tú tienes que pagar ellos van a pagar para que a ti te juicen tú vas a pagar con cada día de cárcel por todo el pinche dinero que gastaron porque lo he visto infinidad de veces me tocó ver un man que le ofrecieron 10 años en la primera vez no lo tomó se fue a juicio en juicio lo encontraron culpable de dieron vida más 20 yo ya sabiendo todo esto en estos 15 meses que tuve en la cárcel yo estuve investigando cómo era la ley cuánto tiempo está enfrentando está enfrentando con todos los cargos que tenía era vida era cadena perpetua la vida es cadena perpetua que la primera chance que tienes a los 30 años de cárcel entonces ya cuando pasa el tiempo que yo estoy consciente que ya de ellos no pues si yo yo la verdad la reggae yo soy consciente tengo que pagarlo entonces me traen con la última oferta me dice este la última oferta con 15 años cuando me dijeron 15 años yo dije a dónde le firmo déjame ver dónde firmó me dijeron no tienes que ir frente al juez entonces ya cuando fuimos al frente ok pues estamos llegamos frente al juez que es el día de sentencia son ese fue el 19 de agosto del 2010 a todo esto ya ha pasado más de un año en la cárcel todo estaba en contra mía este ya pues tenían tanta evidencia en contra de mí tenían cámaras en vídeo fotografías la flaca había testificado contra mía y para colmo ese día en corte están todas las víctimas todas las personas que estaban en el lugar ese día que pasó todo esto he puesto ahí las personas se pusieron a llorar y hablar cuando tramados estaban y toda esa vaina yo en todo el tiempo estuve con la cabeza me echada en ningún momento lo voltea a ver porque me sentía mal porque me sentía me daba vergüenza porque ya me había caído el 20 o sea la verdad es que me daba vergüenza me sentía mal ya me había arrepentido y es feo no y luego te empiezan a leer todos los pinches cargos había en cámaras de televisión de el de las noticias de ahí locales a un gentillo era todo y la verdad se siente feo se siente feo bueno cuando ya llega la hora de que me dan mi sentencia que me empiezan a leer mis cargos voy a taparle mi información pero bueno me empiezan a leer este montón de cargos robo armado secuestro asalto agravado a la posición de arma de fuego y así y sigue con y sigue a posición de arma de fuego robo armado a secuestro asalto agravado y así sucesivamente así le sigue le sigue le sigue le sigue hasta llegar a 28 felonías lo del tiempo el tiempo por cada cargo 20 años por el robo armado 20 años por el secuestro 20 años por el asalto agravado 5 años por la posición de arma de fuego a otros 5 años por la posición de arma de fuego otros 5 años por y ahí sucesivamente se va todo a ver este lo voy a mostrar pero asegurarme que no quede nada que miren ahí va y así sucesivamente la vuelta otra página y los cargos siguen llegué a 28 cargos me cargaron por cada persona la gente pregunta por qué tanto tiempo aquí te hacen ver así o sea te van a cargar por o sea te hacen ver como el como monstruo si me entiendes y merecido te lo tienes porque la cagas y te lo tienes merecido cabrón si me entiendes a mí me pasó yo me lo merecí si no vivo de nada ya las cosas están hechas si me he arrepentido delante de dios pero no puedo hacer nada al respecto solamente cambiar mi mentalidad y buscar mi salida así y no volverla a regar porque dios me da una segunda oportunidad y yo no la vuelvo a regar porque miren mi sentencia en total aquí lo que suma son 375 años si sumamos todo pero como yo me declaré culpable que cuando me leen todos estos cargos lo que tú tienes que decir si soy culpable después que me leyeron todos estos cargos y el tiempo que estaba enfrentando 375 años ahora me toca mi parte donde tengo que decir cómo te declaras culpable o inocente mira cuando me leyeron todo esto y todo el tiempo que estaba enfrentando yo sólo tragué grueso me hicieron que voltear la mirada y que me tenía que voltear a ver al juez y cómo te declaras culpable o inocente yo tragué grueso otra vez volteé a ver a mi abogado a ver qué abogado y el abogado me codiaba así ya habíamos hablado que me iba a declarar culpable porque si los íbamos a juicio me iban a dar todo este pinche tiempo se siente horrible se siente horrible porque tú sabes que tú no eres un monstruo o sea esta madre pasó en un rato de estupidez si me entiendes pero yo no nunca me he considerado malo yo nunca me dediqué a delinquir ni nada solamente la cagué una vez y termino aquí con todo este maldito tiempo entonces hay gente miren por favor retírense de estupidez miren es fácil para agarrar un chingo de tiempo y difícil para quitarte todo ese buroso tiempo encima bueno yo titubeó un rato tragué grueso de ahí le dije cómo te declaras culpable o inocente les dije yo culpable y le hicieron el martillo me iban a dar 15 años de realizar el negocio que habían hecho con el día y con él con él con el juez y todo eso pero después de todos los casos que me leyeron esto y después que las víctimas empezaron a llorar pues resulta que el juez deja caer el martillo y me dice que me va a dar el máximo por el por el por el cargo que lleva más máximo tiempo que es el secuestro y me traban 20 años 20 años bueno de hecho me dieron 80 años a servir 20 que son 60 en probatoria y 20 en la prisión sin derecho a libertad condicional sin derecho a fianza sin derecho a nada eran 20 años derecho el abogado de consuelo saben que me dijo no te preocupes cuántos años tienen en 25 no te preocupes vas a salir de 45 hay algo que pensé en el momento de ellos no yo no le dije nada pero dentro de mí yo dije yo no yo no voy a ser de 45 yo sé yo me mente que yo voy a hacer tiempo yo sé porque es culpable porque me sentí culpable porque me sentí responsable de ello voy a hacer tiempo pero yo no le voy a hacer 20 años yo sé que Dios me va a escuchar pues resulta que me dan los 20 años llego a la cárcel regresamos de la corte todo el mundo me está esperando y que onda más hizo que que qué onda dime lo que te vas le dijo si ya me voy yo regresé sonriéndome si ya me voy me hizo felicidades para cuando te vas le dije yo ven en 20 años todo el mundo se quedó en silencio me dijo 20 años y lo tomas así le digo que quieres que llore que pataleen o sea que quieres que haga ya me dieron el tiempo que quieres que haga ahora lo único que tengo que hacer es buscar una alternativa para salir de aquí buscar una salida yo solo me metí aquí yo solo voy a salir con la ayuda de Dios bueno pues me dan los 20 años eh eh bueno ya ni modo no pero aquí les voy de esos 20 años cuando yo llegué a cuando ya me transfiré en la presión yo empecé a pelear a pelear a pelear a pelear a pelear mi caso empecé a buscar errores en mi sentencia empecé a buscar cuanta cosa cuanta cosa y y por ahí seguí peleando dice la GDCO pues la corte federal hice la o sea yo empecé a pelear empecé a estudiar aquí adentro empecé a estudiar leyes empecé a estudiar para yo pelear mi caso yo pelear mi caso con gente de aquí adentro empecé a pelearlo y a pelearlo y a pelearlo alguien me dijo más eso cuánto tiempo llevas preso le llevo 4 años me dijo y estás esperando que pasen esos 20 años aquí así cruzado de brazos sin hacer nada me dice tienes que hacer algo entonces sí me puse a pelear mi caso me puse a investigar me puse a aprender a leer a instruirme a leer perdón a instruirme a hacer todo esto y empecé a buscar gente que sabía de leyes aquí adentro y finalmente tanto pelear mi caso mi caso mi caso pum 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 le dimos le dimos abogados me rechazaron mi caso porque no había nada que se podía hacer y le seguimos y le seguimos hasta que Dios me escuchó y ahorita en septiembre cumplir mis 10 años de un caso que era imposible y que todo el mundo decía que no podía hacer nada en septiembre tengo una audiencia mi gran oportunidad para irme para la casa lo que se requieren son pruebas de que he hecho las cosas bien he estudiado me he preparado tengo un plan de vida tengo metas en la vida tengo un propósito tengo todo lo que se requiere para ser un buen ciudadano porque yo a este mugroso lugar yo no regreso bueno ahí se acaba mi sentencia ahora bien las joyas que quedaron enterradas la flaca que pasó con la flaca me di cuenta después porque la flaca no la volví a ver solamente la he buscado y la he encontrado hasta aquí en la presión de mujeres a la flaca le dieron 14 años a mí me dieron 20 a la flaca le dieron 14 y dieron los mismos cargos la flaca trae los mismitos cargos que yo pero quizás porque mujer le tomaron consideración y le dieron 14 años eso es lo último que hace la flaca y de ahí las joyas que quedaron enterradas lo digo porque lo digo porque me vale porque me vale porque no tengo interés en eso eso es parte de mi pasado que no tengo interés que deseo con todo el alma que un yardero una gente que ande cortando el pasto se las haya encontrado porque las de gente quedaron enterradas si me entienden ahí me cargaron con todo eso me cargaron con pistola me cargaron entonces no es un secreto no es como que diga ay te van a dar más tiempo por esto no 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 ya todo esto ya valió que eso a mí ya me encontraron culpable de todo ya no hay nada que se pueda hacer y más bien yo le he pedido a dios que ojalá ya esa joya se la haya encontrado a alguien un trabajador que anduviera por ahí que anduviera por ahí cortando el pasto y haya encontrado ese porque de veras iba a alevianar porque quedó enterrado un role en un daytona de que vale como 35 mil dólares con diamante y toda esa vaina que hay un enterrado un chingo de cosas no sé perfectamente lo porque en el momento no puse atención lo que llevaba pero lo enterré pero era un chingo de cosas y me entiendo más el puro reloj valía como para como 30 y 50 mil dólares toda esa vaina yo de lo que me sobró de lo que me había quedado en el pantalón me quedó un anillo de diamante chingo con suerte valía como del precio que tenía como de 20 mil dólares quedó en la bolsita yo lo metí en la bolsita del pantalón aquí cuando en el condado yo me hice amigo de una policía y en una vez empezamos a platicar ahí no ya saben yo de queriendo coquetar con la chota y si la verdad es que me hacía caso por eso la mano se lo dice y me va a ver no voy a decir el nombre porque la voy a comprometer pero anyway la cosa fue que me robó yo le dije que había un anillo a mi propiedad en mi pantalón esta desgraciada se fue y lo sacó y se lo llevó nada pues se lo regalé eso fue un regalo que le hice de las cosas que malas vidas que no me interesan la verdad no me deja de esa parte de pasado que no me interesan lo único que yo quisiera tener la oportunidad un día de regresar a este mismo lugar no para robar para eso sino que regresar a pedirle perdón a esta gente ya lo hice en los papeles que llené de mi parol y toda esa vaina yo ya lo hice hice una carta para ellos pidiéndoles perdón y toda esta vaina porque ellos van a leer mi caso entonces bueno están involucrados ahorita en mi caso viendo el cambio que yo ya hice entonces ya les mandé una carta pidiéndoles perdón porque me lo me lo pidió el parol que tenía que pedirles perdón ya lo hice y bueno dentro de mí ya no siento yo no siento este soy consciente que tuve que venir para dar para acá soy consciente que cometí un crimen lo tengo que pagar no me siento orgulloso me ha dado vergüenza todo el tiempo pero no puedo vivir con la cabeza agachada simplemente aprender de la lección y continuar porque la vida sigue entonces en este tiempo que lo he aprovechado para aprender para desarrollar para crecer y no piense que soy el mismo que no sé qué mire cuando yo caí yo tenía 25 años no me estoy excusando nada esto pero si cuenta mucho la inmadurez y antes y bueno cuando yo caí tenía 25 años no pensaba no tenía el nivel de pensamiento que ahora tengo ahora tengo 35 lógico el tiempo ha pasado he aprendido tengo me estoy me graduado en varios cursos que sacaba que adentro soy este administrador de negocios estoy grabado en en escritor creativo estoy grabado en 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 inglés también aquí adentro aprendí a leerlo escribirlo la pronunciación se me cuesta pero hay 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 pero si no sé leer escribir toda esa vaina tengo certificado que soy de bilingüe como mi segundo lenguaje con el segundo idioma tengo sacado un montón de diplomas gd que más que más que más pues la verdad me preparado porque todo esto cuenta en la hora en que vayas a salir pero para terminar esto solamente quiero decirle a ustedes de afuera que antes que usted le vaya a pasar lo que me pasó y que voy a terminar con un chingo de tiempo como a mí evite lo mejor deje de hacer estupideces y dedique de hacer la vida bien porque la verdad estos lugares aquí no son un juego para llegar aquí me ha costado y yo soy esa persona uno en no sé cuántos millones bendecido por dios que hace todo esto y que he tenido la ventaja que me han cortado todo el tiempo porque que hay un chingo de gente que lleva 20 25 30 años presos y que no han tenido una oportunidad como la que yo tengo ahorita si la gente que le han dado 20 años y lo han hecho hasta la puerta la gente que le han dado vida aquí siguen vida vida significa cadena perfecto entonces mi consejo para ustedes llamar pues que dan las cosas bien que se instruyan que aprendan pero no aprendan cosas malas aléjense de las malas gavías aléjense de cualquier tontería que ustedes saben que los puede traer a un lugar como esto con esto me despido mi gente de champion pero es un mundo real los quiero mucho a todos y mando un fuerte abrazo y bueno aquí quedó mi sentencia pero esa sentencia ya la corté porque yo ya me voy para la casa en el nombre de dios ayer lo peo bye bye Bye.